amigos qué gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo este es el panorama que estaremos viendo a lo largo de las próximas horas tenemos el paso de nubosidad nubes aisladas cerca de la laguna alguna de ellas podría dejar alguna precipitación muy breve pero la verdad es que lo que más vamos a ver es sol y yo le tengo el pronóstico preciso así le platico que estoy esperando que monterrey alcance los 34 grados durango capital en la noche tendrá algunas tormentas aquí en la laguna máxima en los 36 nubes dispersas y cuando sí podríamos ver algunos chubascos y muy dispersos durante la noche sería para el miércoles de ahí avanzamos la semana sin que cambien mucho las temperaturas se mantienen cerca de los 36 centígrados este es el pronóstico del tiempo de meganoticias